Si tomamos estas medidas que ahora os vamos a mostrar con Joan la calibración de pantalla, aunque sea básica vamos a evitar hasta un cierto punto estas cosas, así que Joan perdón que te he cortado un poquito pero vamos a ver como se hace Vale, pues vamos al primer paso que es entrar en las preferencias del sistema una vez en preferencias del sistema nos vamos a pantallas y aquí cuando estemos en pantallas cuidado, lo habitual es que entremos aquí en pantalla pues nos vamos a color y aquí tenemos el calibrar vale clicamos en el calibrar y vamos a seguir está todo pues digamos muy paso a paso con lo cual bastante sencillo vamos a seguir los pasos que nos está dando siguiente paso aquí es muy importante que nos coordinemos sobre todo si vamos a trabajar con un laboratorio tipo SALDigital eso me suena porque SAL dieron ese tipo de ajustes que en Mac los hay y en PC no o sea lo de D50 me suena tío es eso ¿no? es eso, en SALDigital te dice que trabajemos a D50 con lo cual esto lo deberíamos mover y colocar en el D50 ¿vale? y a partir de aquí vamos siguiendo calibrando ¿por qué? porque así estaremos digamos coordinados con el laboratorio ¿vale? otra cosa es que luego ya cuando no queramos trabajar con el laboratorio pues volvamos a un tipo de calibración en el que pues nos estemos un poco más cómodos ¿vale? o en el otro que hagamos pero si realmente nos dice que el punto blanco sea D50 pues lo tenemos que colocar y ajustar las imágenes en función de lo que estamos viendo ¿no? por eso nos está diciendo SALDigital el D50 básicamente hay dos iluminantes el D50 y el D65 si SALDigital dice D50 pues D50 nos vamos al siguiente en este caso nos va a pedir que coloquemos un nombre de perfil lo ponemos aquí por ejemplo SALDigital claro pero en este caso no estamos calibrando según nuestra vista en sí sino con unos ajustes que nos da también el laboratorio un ajuste que nos da el laboratorio que básicamente son D50 eso significa que la temperatura de color son 5000 grados Kelvin y gamma 2.2 que esto todos los monitores ya del mundo mundial son 2.2 a partir de aquí pues entramos aquí para hacer esta breve digamos calibración y que ocurre que en Mac realmente los monitores de Mac no tenemos botoncitos para ir ajustando ojo la calibración realmente se basa de dos partes una es calibrar el monitor que significa ir tocando botoncitos que tiene el monitor estos botoncitos tocan el contraste tocan los canales RGB pero Mac no tiene botoncitos con lo cual no puedes tocar absolutamente nada de botoncitos ¿de acuerdo? esta es una limitación muy 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 importante que tienen los monitores de Mac bueno los portátiles PC también ¿no? igual igual entonces todo software todo por software claro entonces a partir de aquí hemos entrado y hemos ajustado básicamente lo que nos dice SALDigital en su página web que está muy claro nos está diciendo que la temperatura de color D50 5000 grados Kelvin valor de gama 2.2 y la luminosidad que es lo que hemos hablado antes que tú me contabas que con el calibrador variaba ¿no? ellos nos proponen entre 90 y 120 candelas en Mac el brillo lo tenemos pues básicamente lo podemos tocar arriba y abajo ¿vale? aquí sí que no podemos hacer muchas cosas manualmente porque no sabremos exactamente en qué candelas estaremos si no es a través de un colorímetro ¿vale? claro en los portátiles también puedes subir o bajar la luminosidad pero no tienes ni idea de esto en números cuánto es claro y piensa que cuando estás subiendo o bajando la luminosidad estás desmontando la calibración que ya has hecho exacto porque una parte de la calibración es la luminosidad ¿no? porque claro una imagen la subes mucho de luminosidad y la ves como muy brillante muy bien bajas y te queda más apagada ¿y cuál será la verdad? claro es complejo es complejo sin tener un software que te guíe en este caso porque hay cosas que nos perdemos entonces por cierto aquí a la derecha la gente que lo está viendo en la parte de la derecha es lo que os decía de la foto y de la imagen que es donde ponen descargar archivo de prueba es la foto que te descargas para el ordenador y luego pedir ahora una impresión de prueba es lo que os decía que ponéis vuestra dirección y os mandan una carta con la foto impresa así que así no lo tengo que buscar yo pero sí está en el mismo sitio sí, sí aquí está aquí está entonces básicamente el punto de temperatura de color es importante porque si no no cuadrarán las cosas yo a ver lo que tengo que recomendar a la gente es que si tiene posibilidades de comprar un calibrador pues es una herramienta que está pensada para todo esto y al final nos va a facilitar el trabajo porque el tema de las candelas se podrá controlar muy bien y todo lo demás se podrá y lo tendremos un monitor realmente mejor calibrado que si lo hacemos manualmente aunque también se puede hacer es decir o se debe hacer al menos el primer paso pero yo como ya usuario y claro ya no te digo si es profesionalmente pues aún con más razón y es cierto lo que comentabas al principio un calibrador se puede compartir muy fácilmente se conectan pero se ve ya funcionan con lo cual pues bueno a veces yo conozco pues asociaciones de fotógrafos y tal tienen uno y lo comparten y se puede utilizar perfectamente claro es más lógico porque cuesta digamos entre los más baratos que empiezan por ciento y pico me parece hasta trescientos y más euros si puedes encontrar por ochenta incluso si los hay más baratos si hay más baratos yo siempre lo que digo es si tú has invertido y te has comprado un monitor de calidad y porque quieres trabajar bien todos estos temas pues es obligatorio tener un calibrador porque hay gente que se ha gastado quinientos euros en un monitor o más porque hay monitores carísimos y no entran en cien euros más para calibrar yo creo que es de sentido común por otro lado pues si tienes un monitor más sencillo a lo mejor con la calibración manual pues ya entras en este mundo y ya empiezas a hacer las cosas un poco pues más en un flujo de color más razonable pero mi obligación es deciros que la herramienta existe y que es interesante tenerla en mi caso es vital tenerla porque si no pues cualquier calibración manual a mi me saldría un churro evidentemente y no lograría gran cosa con lo cual pues bueno cada uno aquí puede tomar las decisiones claro muestro has acabado con esto con la calibración de mac vale pues yo os voy a mostrar chicos como hacerlo en pc pero tenete en cuenta una cosa y es que claro en pc tenemos más diferencia de sistemas operativos entonces yo os lo voy a mostrar en windows 10 que es el que uso ahora mismo pero esto lo tenéis en cada en cada windows hombre los más antiguos que ya seguramente nadie los usa me parece que no pero en los relativamente nuevos a partir de xp los tenemos vale entonces ves mi pantalla joan a ver no un segundo que estaba compartiendo la mía ahora está cargando por si te sirve de algo digo si si claro no no y claro que me interesa yo hace mucho tiempo que no toco windows porque pues estoy muy pero está está muy bien saberlo claro vale si entramos lo único que tengo el ordenador en inglés pero os voy a explicar cada carajusita para mí la forma más fácil de buscar cualquier ajuste es darle a la tecla de windows y escribir por ejemplo le doy a la tecla de windows y escribo screen que es pantalla y me sale cambiar resolución de pantalla y parece que no es lo que necesitamos pero si entramos ahí vemos que bajando un poquito nos sale calibración de color bueno otra forma de hacerlo un poco más estándar es ir a ajustes ajustes en general en windows 10 te sale esta pantalla vale aquí a joan le vamos a poner en la esquina para que se vea bien y tenemos lo primero que donde están los ajustes de pantalla y nos lleva al mismo sitio vale y aquí en este caso ahora no nos aparecen los ajustes de calibración pero si le damos a ajustes avanzados nos aparece ya la otra pantalla y tenemos calibración de color os lo voy introduciendo no porque sois tontos sino porque está en inglés os lo voy diciendo paso a paso para que nadie se pierda vale y ahora nos dice puedes mejorar tus colores de la pantalla usando la calibración de color bueno vale le damos al siguiente y ahora si te has fijado ahora no puedo volver atrás o si puedo a ver le doy a cancelar no sé si se nota en la grabación como de repente o sea ahora mismo tengo un ajuste pero cuando le doy a calibración de color a ver donde se me ha ido ah vale aquí está estoy con este ajuste fíjate en el momento en el que le doy a next o sea siguiente mi pantalla va a cambiar bastante no sé si no sé si se llega a notar vale se ha vuelto con mucho más brillo y bastante más azulada no estoy seguro si esto en el vídeo se refleja o lo veo solo yo con mis ojos y por eso es muy importante tener en cuenta que lo que os estamos contando con Joan ahora mismo es una guía de cómo hacerlo pero es que realmente lo tienes que hacer tú y no te sirven los ajustes que yo voy a poner aquí vale en el caso de Joan como él usa Mac y como de Sal Digital te da unos ajustes para Mac que son muy concretos te sirve de maravilla pero en PC lo que no puedes hacer es copiar los ajustes que voy a poner yo aquí vale porque ahora me está explicando que bueno tengo que ir siguiendo tal cual y ahora para no leerlo todo tengo como tres cuadrados a la izquierda pone que el gamma es muy bajo en medio que está bien y a la derecha que está muy alto y tampoco sé si esto se queda reflejado en el vídeo pero básicamente en el cuadrado de la izquierda veo como unos puntitos blancos vale en el de la derecha veo unos puntitos gris y donde me dice que el gamma está bien estos puntitos no están y en el siguiente paso me dejará hacer este ajuste o sea que yo ahora mismo veo los puntos grises en medio digamos que es un poco cuestión de contraste y si yo voy moviendo todo esto hay un punto en el que dejo de ver de forma tan pronunciada esos puntos y claro lo puedo reiniciar y los veo entonces y ahora tengo que bajarlo lo que significa prácticamente como ha explicado antes Joan bajar la luminosidad de la pantalla prácticamente y también tened en cuenta que las pantallas que no son muy muy buenas como la mía que no es muy muy buena es una pantalla simple de portátil si yo subo la cabeza ya todo cambia o si bajo la cabeza si bajo la cabeza veo los puntos blancos si subo la cabeza veo los puntos de color gris y si lo estoy viendo de forma directa no veo los puntos vale tened en cuenta que esto pasa con las pantallas que no son muy buenas en Mac creo que son bastante mejores las pantallas pero que tienes que hacer en este caso tener la pantalla justo enfrente y ahora mismo lo veo bien pero también significa que cuando estás editando no puedes estar muy por encima o muy por debajo porque todo esto cambia y si es un poco problemático pero que vamos a hacer es lo que pasa entonces yo eso lo he ajustado de forma que lo veo bien a ver un poco más para arriba ahí por aquí lo veo bien le damos al siguiente y aquí tenemos la luminosidad y el contraste también como vemos a la izquierda perdemos el detalle no tenemos detalle de la pared que a la derecha vemos que hay una X en la pared y perdemos el detalle de la americana a la izquierda a la derecha no perdemos el detalle pero el negro ya se ve que no es negro y el medio por un lado que dicen que es lo bueno vemos el negro como negro pero seguimos viendo el detalle en la pared y el detalle en la americana entonces le damos al siguiente y efectivamente yo veo el detalle en la pared pero claro depende de mi posición tampoco lo veo muy bien hay que reconocerlo entonces aquí nos da otros ejemplos de los negros entonces yo la pantalla ahora mismo la tengo un poco más oscura de lo que debería le damos al siguiente y si veo bien la cara y tal según el ejemplo anterior y luego aquí tenemos los ajustes de temperatura o de dominantes como ves arriba te pone que tiene o sea son diferentes tonalidades del gris pero abajo te pone ejemplos malos o sea demasiado rojo demasiado azul demasiado verde tenemos que evitar esto entonces cuando le damos al siguiente vamos a jugar con estos colores para conseguir que el gris sea un gris neutro yo no sé como lo veis en tu pantalla pero yo lo que veo en mi pantalla es que y sé que mi pantalla es así es que el gris neutro se me va hacia el azul por lo cual yo con estos ajustes que tengo de RGB RGB significa red, green y blue o sea rojo, verde y azul yo tengo que compensar para que este gris quede gris neutro ahora mismo está en gris azulado por lo cual lo primero que voy a hacer es bajar un poco de azul y automáticamente ya me sale bien tal vez me sobra un poquito de verde quito un pelín y ahora lo veo bien claro si yo quito mucho rojo todo se me va a hacer el azul si meto mucho rojo se nota que va muy que se vuelve muy cálido y tal entonces tenemos que buscar el momento en el que el gris es gris tenemos que ser muy críticos con esto y para conseguirlo lo que recomiendo es bajar bastante subir bastante para que tu ojo de alguna forma vaya viendo el punto medio y para mi es más o menos esto más o menos claro este es el problema del ajuste manual entonces esto lo damos por hecho yo creo que esto está bien tal cual está ahora mismo y aquí hemos acabado y nos da dos botones calibración anterior y calibración actual la anterior es esta y la actual es esta ten en cuenta que la anterior no es la calibración a cero sino que es una calibración que yo había hecho manualmente antes pero sabía que se va un poquito hacia el azul y ahora está más calibrado está mejor calibrado y estoy seguro que si comparo con esta foto el tipo de gris estará más cerca aunque aquí también hay ciertos cambios por el papel en el que se imprime y tal pero bueno esta es mejor que la anterior pero te deja ver antes y después antes y después vale y con esto tenemos la calibración acabada ya está y luego en Windows me sale esta ventanita que es para calibrar la pantalla para el texto para ver mejor el texto que yo ahora mismo no quiero hacerlo porque lo he hecho antes pero bueno es cuestión de píxeles densidad y no sé qué y bueno no lo voy a hacer ahora porque no no entra en el en el tema del que estamos hablando a ver voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner mi vídeo pero básicamente estas son las las formas de hacerlo que he hecho a ver voy a compartir otra vez pantalla vale si he compartido pantalla otra vez ahora el vídeo básicamente estas son las formas manuales de calibrar nuestra pantalla hay que hacerlo con cuidado y tal vez esta luz no es la mejor pero digamos que yo si suelo editar aquí y estoy acostumbrado ¿no? pero digamos que es mejor probarlo con una luz un poco más tenue ¿qué piensas Joan? ¿hay algo que nos estamos saltando? no yo creo que como resumen porque al final la gente se puede preguntar bueno ¿y tú cómo lo haces? yo pues por las deficiencias que os he explicado utilizo un calibrador calibro de vez en cuando mi monitor sobre todo si sé que las condiciones van a cambiar edito mis imágenes normalmente con Lightroom y sí y lo que hago que esto yo creo que da para otro vídeo porque sería demasiado largo es depende del papel que voy a imprimir me bajo el perfil y hago una prueba en pantalla es decir le digo al Lightroom que me muestre cómo quedará mi imagen impresa y a partir de ahí pues también tomo algún algún tema algún ajuste final ¿no? pero yo utilizo un calibrador Lightroom y después para imprimir también esta parte de prueba en pantalla ¿no? y así cuando me llega la copia yo miro y cuadra no hay ningún problema ¿no? pues me parece genial tío porque a mí me encantaría hacerlo sé cómo se hace pero nunca lo he hecho lo de instalar o sea primero descargarte un perfil ICC que te da la compañía según el papel según la impresora con la que trabajo lo que sea que te lo dé la 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 imprenta y que te digan mira pones esto en tu pantalla y vas a ver las diferencias vas a poder ajustar la foto realmente como tú quieras y según lo que me acuerdo te avisa porque claro tenemos el histograma normal de Lightroom pero cuando pones el perfil ICC te avisa de cuando estás quemando un color pero no quemarlo según el histograma de RGB sino según las capacidades de este papel o de la tinta o de lo que sea y te va avisando porque tú puede que no quemes la foto según el RGB según el histograma pero puede que quemes algún color o alguna alguna o sea las uses altas según el tipo de papel entonces me parece súper interesante que eso lo hagamos en el futuro tal vez no no nos va a dar tiempo para hoy pero quedaría muy curioso porque a ver yo no sé si otras empresas lo hacen pero yo lo vi esto y se lo comenté a Joan porque lo vi en Sal Digital antes de hacer esta impresión y no lo hice pero quiero hacerlo para aprender a hacerlo y para hacer algunas pruebas vale entonces molaría Joan si podemos hacerlo en otro vídeo hablar de este tema porque claro es el último paso que queda entre tomar la fotografía y tener la empresa de forma correcta es el último paso que quedaría y la gente nunca fíjate que muchísima gente me ha preguntado de cómo calibrar la pantalla hoy os hemos respondido gracias Joan pero nunca me han preguntado de perfiles ICC o tal vez una pregunta uno pero la gente no lo sabe tenemos que pensar que por ejemplo si queremos imprimir en blanco y negro hay papeles que contrastan mucho papeles que son más lineales y que quedará todo más gris y es normal que eso ocurra porque es el tipo de papel esto lo que lo que debemos hacer es saberlo con el perfil ICC de ese papel y acabar de ajustar nuestra imagen simulando en pantalla este papel no penséis que la calibración de la pantalla se trata solo de colores o sea incluye como dice Joan el contraste los blancos los negros los grises y luego esto pues lógicamente se pasa al papel y el perfil ICC que vamos a que vamos a mirar cómo se hace luego en 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 Photoshop y en Lightroom es otro tema esto ya es relacionado con el papel y esto ya es el último paso que nos quedaría para estar seguros de que de que todo irá bien pero antes de de acabar yo no sé si esto donde se puede encontrar normalmente yo la primera vez que lo vi fue en la web de sal digital y me parece muy bien de parte de ellos o sea no es una simple publicidad ya sabes que trabajamos con ellos tanto yo como Joan pero de verdad que no lo he visto en ningún otro sitio que la empresa te dé estos ajustes y estos detalles entonces puede que haya otros sitios buscadlo donde queráis pero en la descripción de este vídeo yo os voy a dar el enlace el enlace de donde yo voy a descargar o sea miro esta información y de donde yo en el futuro voy a descargar los perfiles ICC según el papel que voy a utilizar vale echadle un vistazo si lo tenéis en otro sitio si trabajáis con otra compañía perfecto preguntadles me imagino que las compañías un poco más profesionales te lo podrán dar así que es cierto que SalDigital lo tiene muy bien porque entras en el papel que entras tú tienes el perfil ICC y esto significa que simplemente lo instalas este perfil y podrás simular como queda la copia empresa y esto es fantástico hay empresas que no te lo colocan y entonces pues no tienes esta capacidad final de hacer la prueba final y es muy importante hacer esta prueba y muy fácil es que es tremendamente fácil es un momento entonces si lo sabes hacer lo haces y es simplemente nada instalar el perfil que veremos que en Windows es hacer un clic derecho y en Mac moverla a una carpeta y meterlo en un programa para que haga la simulación pues claro me imagino que otras compañías también lo harán no lo sé pero no lo he visto hasta ahora con las que he trabajado por ejemplo si he trabajado con Blur pero de esto no he visto nada en ningún sitio y ellos sí que te lo ponen y creo que es muy útil hacer esta prueba para que tengas una idea de cómo se pasa el papel pero esto lo veremos en otro vídeo no sé si va a ser el siguiente que voy a subir sí que va a ser el siguiente que voy a grabar con Joan pero no sé cuándo lo subiré cuando podamos grabarlo y tal pero hoy hemos tratado la calibración de color has visto que básicamente es muy fácil lo que pasa es que claro nosotros nos enrogeamos porque queremos explicarte todos los detalles y qué pasa si haces esto y qué pasa si haces lo otro pero en realidad es súper fácil pruébalo si tienes alguna preguntita déjamelo en la descripción del canal o en el canal de Joan te invito a conocer su canal que mola mucho tiene algunos vídeos de viajes específicamente que mola mucho pero bueno es un tío que también invierte bastante tiempo en YouTube y para aportar a la gente así que seguidle os invito a ver sus vídeos y yo personalmente te lo agradezco Joan porque sin ti la verdad es que a ver un poquito de behind the scenes el tema es que a mí me da cosa hacerlo solo porque los conocimientos que tengo yo han sido puramente en base a mi experiencia y no porque he leído algo pero Joan sí que tiene bastante más experiencia en este tema y claro en vez de hacerlo yo y meter la pata y dar una información que te puede desviar que puede ser engañosa prácticamente he decidido pues hacerlo con él para que entre los dos combinemos nuestros conocimientos así que Joan te lo agradezco y nada ¿quieres decir algo? pues nada que muchísimas gracias por invitarme y un placer a comunicar sobre estos temas realmente gestión de color a mí no tengo que ser realista no es que me apasione la gestión de color pero sí que yo me metí en este mundo básicamente por mi problema a lo mejor si no hubiera si hubiera no hubiera tenido problemas no estaría tan digamos implicado en la gestión de color pero al tener realmente un problema fue mi manera es decir busqué en la tecnología la manera de solucionar pues mis deficiencias en color y el resultado pues es esto ¿no? pues que ya hace muchos años que me he ido formando en temas de gestión de color y yo he encontrado mi manera de trabajar tranquilamente porque cuando esto lo solucionas y tienes un flujo de color correcto te quitas de encima un peso ¿no? tú sabes que vas a entregar las fotos correctamente las vas a editar bien porque el monitor está calibrado que el cliente no se va a quejar que si imprimes el resultado será el que esperas que sea y realmente no es complejo y menos pues si estás empezando ¿no? con lo cual pues me interesa mucho compartirlo con con toda la audiencia porque es algo que yo creo que agradecerán y un momento cuando lo has aprendido te sacas un peso de encima y te concentras en otras cosas ¿no? perfecto pues muchísimas gracias Joan chicos lo sabéis la primera semana después de subir cada vídeo estoy muy atento a los comentarios intentaré responder a a todas las dudas o problemas que podéis tener igual igual se mete también Joan y me ayuda un poquito así digamos que puede responderos también a vuestras preguntas y tal y nada nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima chau 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 Gracias por ver el video.